Canta corazón, que el amor de mis amores es de aquí Que he guardado cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba aferrado a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia no da Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no mueves hasta empezar la mañana Y con la carne de tu vida y de frente